Walter Montillo, que se tomó el 5 minutos para hablar con nosotros. Bueno, Walter, ¿qué nos puede contar sobre el fútbol brasileño en general? Recién adentro me decías que cada equipo tiene un jugador muy bueno, ¿no? Sí, te contaba que tenés la posibilidad de jugar con 12 o 13 equipos grandes, que en Argentina es difícil, en cualquier liga, encontrar 12 equipos grandes que pueden salir campeón. La verdad que acá el poder económico de los equipos y la historia que tiene cada uno, hace que por ahí por equipo tenga una, dos o tres estrellas en el mismo equipo, entonces hacen a la liga muy competitiva. Yo la verdad que estoy muy contento de jugar acá y hace dos años que estoy, tengo tres años más de contrato y la verdad que la adaptación fue rápida y me pone contento ser parte de un fútbol tan competitivo como este. Acá también triunfó Sorín. Sí, acá en Cruzeiro les gustan los argentinos, jugó Perfumo también, no fueron muchos argentinos que pasaron por acá, pero bueno, cada uno fue una marca diferente. Sorín la verdad que fue un referente muy grande para la institución y bueno, yo estoy tratando de dejar marcada por ahí mi historia, voy a cumplir si me quedo jugando acá, tengo cinco años de contrato, entonces voy a tratar de dejar mi huella acá también, a Perfumo y a Sorín les ha ido muy bien. Y bueno, ojalá que pueda seguir por el mismo camino. Y respecto de la técnica del jugador asilero, ¿sigue siendo tan buena como el tiempo de atrás? Sí, en jugadores diferentes, el fútbol fue cambiando no solo acá, sino en todos lados, pero obviamente que sí, que la técnica que tienen ellos, lo toman a veces, toman el partido como una diversión adentro de la cancha, entonces eso lleva a poder hacer cosas diferentes, el mismo en el partido de la selección de Brasil con Argentina, Damián tiró una bicicleta a Papa, cosa que por ahí un argentino o en cualquier lugar del mundo no se animan a hacerlo, no es que no sepan hacerlo, sino que dentro de un partido lo toman con un poco más de profesionalismo, pero creo que hay muchos jugadores acá que son muy técnicos, que con la pelota da gusto verlos jugar y da gusto que se puedan quedar acá, porque en Argentina por ahí cuando uno tiene un buen torneo ya inmediatamente se va para Europa, recién ahora que están volviendo muchos jugadores para el fútbol argentino y la verdad que la liga está realmente muy buena, pero acá la verdad que técnicamente el fútbol brasileño es muy bueno. ¿Y a vos te agregó a tu juego el fútbol? ¿Sentís que ha mejorado algunas cosas que por ahí no tenías antes gracias a este fútbol o a las cosas que por ahí hacen los chicos, tus compañeros en entrenamiento y demás? Puede ser, yo trato de jugar siempre igual, por ahí la técnica mía no es tan mala como para jugar acá y uno le agrega pequeñas cosas, como es la marca, a ellos les gusta mucho lo que es el jugador argentino, porque tácticamente y en la marcación es un jugador muy aplicado y el brasileño más de jugar, no le gusta tanto la marca. Si bien ahora ha cambiado mucho el fútbol, yo trato de mejorar, creo que he crecido mucho en lo que me conocen por ahí, que cuando empecé a jugar en Argentina y ahora he crecido mucho y trato de mejorar en el día a día, en el trabajo. Y las últimas dos, la convocatoria de barcos a la selección, ¿te da como una motivación extra o la gana de volver? Porque ya estuviste alguna vez. Me pone contento, yo no lo conocía, jugamos en contra hace un mes con Palmeiras acá y tuvimos la posibilidad de hablar un poco y la verdad que me pone contento. La convocación de Guiñasú, las últimas que estuvo convocado, no sé si ahora está convocado de nuevo. La verdad que estuve acá y... Claro, no hablé con él, yo tengo una muy buena relación con él, no hablé con él, pero la verdad que sí, me pone muy contento que los argentinos estén jugando acá, les vaya bien, que Isabela les dé la posibilidad de jugar, de ayudar a la selección más que nada. Si están allá es porque se lo merecen, la verdad que juegan la selección argentina como la brasilera, es muy difícil. Y Barcos creo que hizo 21 goles desde que llegó acá, la verdad que se lo merece. Me pone contento no solo por él, sino con otros chicos también que tuvieron la posibilidad, como D'Alessandro, cuando fue convocado para la selección también, a uno que está acá, les da un ánimo más, ¿no? De que bueno, que el fútbol brasileño está siendo bien visto y ojalá que en algún momento yo pueda seguir haciendo las cosas lo mejor posible acá y pueda llegar a tener una posibilidad más para poder ayudar también. Con Messi no llegaste a estar, ¿no? En esa convocatoria, ¿por qué era más de locales? No, no, fueron jugadores de acá de Brasil y jugadores del medio local cuando me tocó jugar, pero bueno, qué hablar, ¿no? Del mejor del mundo, uno, yo soy, tengo que reconocer que soy un fan, ¿no? Yo me gusta mucho, yo creo que todo el mundo es fan de él, pero bueno, me gusta mucho ver jugar no solo a él en la selección, sino jugar en el Barcelona, que bueno, es el mejor equipo del mundo y de la historia, pero es un juego totalmente diferente, no hay nadie que le llegue ni cerca a lo que hace. Bueno, muchas gracias. Lo único que te pido es un saludo para los chicos de Seamos Buenos. Bueno, un saludo para los chicos de Seamos Buenos y gracias a vos por venir hasta acá, hasta Belo Horizonte, a compartir un momento acá. Muchas gracias, Walter.